Arrancamos entonces el viaje a través de las noticias, vamos a repasar algunos de los titulares más importantes. Vamos a hablar sobre eventos deportivos, ya que Motorland se propone batir el récord de 117.326 espectadores en el Gran Premio de Aragón durante el mes de septiembre. Ese es el número de personas que disfrutaron en directo del Gran Premio de MotoGP celebrado en Motorland en 2016. Un récord que los responsables del circuito de Bajo Aragón quieren dejar obsoleto. Con ese objetivo, el vicepresidente del Ejecutivo Autonómico Arturo Aliaga y el presidente de Dorna Carmelo Espeleta han presentado este miércoles en Madrid la cita más importante del calendario para Alcañiz que se celebrará entre el 16 y el 18 de septiembre. Será el decimocuarto Gran Premio del Mundial de MotoGP que se celebra de forma ininterrumpida en Motorland. Puesto que en 2020 el circuito acogió dos pruebas en unas circunstancias muy difíciles, ha reconocido a Espeleta que ha agradecido la labor realizada durante la pandemia. Volver a Aragón es una maravilla y hacerlo con todo el público será una ocasión extraordinaria. Ha remarcado el presidente de Dorna, organizador del campeonato. De momento, las entradas para el Gran Premio de Aragón están a la venta desde hace tres semanas, de forma anticipada hasta el 1 de agosto a través de la web del circuito. Los aficionados podrán disfrutar de un mundial apretado en lo deportivo, con mucho por decidir y batallas increíbles, ha asegurado el piloto de MotoGP, Jorge Martín, invitado estrella de la presentación. Entonces, agendar en Aragón, en España, del 16 al 18 de septiembre, el Gran Premio vuelve y espera poder batir récords de espectadores. De España volamos hacia Argentina, que está teniendo algunos conflictos vinculados a lo económico y esto está afectando algunas de las medidas que las agencias, sobre todo, venían tomando. Por temor a ir a pérdida, varios prestadores de servicios turísticos hacia el exterior dejaron de aceptar pagos en pesos. El cambio en el Ministerio de Economía, que se produjo recientemente, generó incertidumbre en los sectores de la economía argentina que venden servicios en pesos, pero que deben comprarlos en dólares. De esta forma, lo detalló Andrés Deya, quien es el primer vicepresidente de la FAEBIT, la Federación Argentina de Asociaciones de Viajes y Turismo. Él dijo que debido a la noticia, las agencias mayoristas pausaron la toma de pagos en pesos. Según el experto, esto, por fortuna, seguirá así por algunos días, pero hasta que la situación se estabilice. O preferimos no vender o tomar compras en dólares, porque de esta forma nos aseguramos no perder dinero, aseguró. Aunque también dijo que no cree que esta situación dure más de una semana, ya que con la nueva designación de Silvina Batakis y con el correr de los días, el panorama se irá aclarando y el valor del dólar se va a estabilizar. Así que estaremos muy atentos, por supuesto, para ver cómo evoluciona la situación impositiva en Argentina y cómo esto vuelve a repuntar seguramente las ventas de viajes hacia el exterior, que estaba siendo muy buena en esta temporada alta para todos los destinos. Nos vamos a México, donde se ha celebrado el Día del Agente de Viajes, con un gran acto en el que participó también el Ministro de Turismo Mexicano, al encabezar la celebración, dicha celebración del Día del Agente de Viajes, que fue organizada por la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad de México, la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Turismo enfatizó, ustedes son los que conocen el patrimonio turístico de nuestros destinos y quienes tienen el vínculo directo con aerolíneas, hoteles, transportistas terrestres, entre otros servicios. Por lo tanto, son los asesores idóneos para diseñar un viaje a la medida del cliente y proporcionarle una experiencia única e inolvidable. Al señalar también en su discurso que siguen los fraudes en agencias de viajes denominadas Fantasma, el Secretario de Turismo instruyó al subsecretario Humberto Fernández Haddad a que en coordinación con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla y la Policía Cibernética también, se lleve a cabo una mesa de trabajo con los presidentes de las asociaciones para poner fin a este enorme problema que hoy en día afecta todavía a este gremio. Torruco Marqués indicó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Turismo, existen, al mes de mayo de 2022, 9.083 agencias de viajes vigentes, las cuales representan el 1% en la distribución del peso turístico. Subrayó que, a través de la constante capacitación y actualización, los agentes de viajes han podido adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos retos que exige el acelerado desarrollo de la ciencia aplicada al turismo para sobrevivir y permanecer en la competencia por el mercado. Nuevamente, las agencias de viajes liderando la recuperación, en este caso siendo reconocidas en su día por el Secretario de Turismo Mexicano y también, bueno, hablando obviamente de algunas problemáticas en las que todavía es necesario trabajar. Una problemática que se repite en la mayoría de los destinos. Agencias que no están formalizadas y que hacen una competencia quizás deslegítima para las otras agencias. Por último, nos vamos a Guatemala, que está sufriendo algunos recortes en lo que tiene que ver con promoción turística. Si bien sabemos que Guatemala, de cualquier manera, es un destino muy bien posicionado, sobre todo en esta temporada de verano para Europa. Guatemala redujo su campaña internacional de mercadeo para promover al país como destino turístico respecto a años anteriores de la pandemia y solo se enfoca en cinco mercados prioritarios a consecuencia de que este año solo se dispone de cuatro millones de quetzales para esta finalidad. Según el Instituto Guatemalteco de Turismo, el INGUAT, se debe a que no posee el presupuesto necesario para cubrir los diez países en los que se enfocaban los esfuerzos anteriormente. Así que la campaña internacional de este año se desarrolla en Estados Unidos, El Salvador, México, Costa Rica y Colombia, de esta manera acentuando los mercados más prometedores. Según Rodríguez, este año se buscan alianzas estratégicas con el sector privado. Disculpas, Ana Yancy Rodríguez es la directora de la institución, ¿no? y dijo que se buscan alianzas estratégicas con el sector privado, lo que ha permitido explorar nuevas posibilidades de promoción como país y buscar mejores opciones en espacios que ellos puedan gestionar. Según datos del INGUAT, la llegada de visitantes extranjeros de enero a mayo en el 2019 fue de 1.094.460 personas. En el 2020, 538.832. De enero a mayo del 2021 se registraron 202.794 visitantes y en lo que va del 2022 se llegó a 619.636. Así que viene muy bien posicionado y como te digo, recién ahora están transitando la temporada alta europea que elige realmente a Guatemala como destino, como así también el público norteamericano donde llevaron sus esfuerzos. Así que es muy probable que por lo menos las cifras de visitantes así y todo se acerquen a las cifras de 2019. Estaremos atentos a eso, por supuesto.